Soy Mario Galopo y hoy en la historia de la ciudad de Santa Fe vamos a conocer el paso de los franciscanos por la capital de la provincia. Para disfrutarlo a través de Radio M y todas sus plataformas, iniciamos nuestro recorrido por el convento de San Francisco, tal vez su icono más importante. Te informamos todo el día, todos los días. M, la radio más grande. Expedientes M. Los franciscanos en Santa Fe. La orden de los frailes menores franciscanos fue la primera que se instaló en Santa Fe la Vieja. Según algunos historiadores, los frailes ya habían estado presentes en la fundación de la ciudad. Los franciscanos construyeron su iglesia y su convento con los materiales y los recursos financieros disponibles. Hecho realidad el traslado de Santa Fe la Vieja en 1660, la nueva iglesia de San Francisco fue una precaria construcción de barro y paja ubicada, al igual que en la antigua ciudad, a una cuadra al sur de la Plaza Mayor. La edificación actual se comenzó a levantar en 1673 y los trabajos se dieron por concluidos en 1688. Tiene su puerta principal hacia el frente y dos puertas laterales, una de las cuales comunica con una galería que da a la calle del oeste y la otra con la galería del claustro. Una cuarta puerta, de menores dimensiones, permite el paso desde la sacristía. El resto de los espacios libres debe haber servido de huerta, con verduras y hortalizas y árboles frutales para el consumo conventual. Los muros del templo y del convento fueron construidos con la técnica de la tapia o tierra apisonada, techumbre interior de madera tallada a mano, encastrada siendo la exterior de Texas. Recorriendo sus alas se entretejen cantidades de historias, entre ellas la tragedia que provocó la gran creciente de 1825, cuando un tigre americano, un jaguar, llegó a la huerta del convento e ingresó a la contrasacristía atacando a un hermano, a un sacerdote franciscano. La noticia de inmediato corrió por toda la ciudad causando gran pánico. Testigo del hecho es el espacio ubicado a un costado de la nave central. Allí se encuentra una larga y añeja mesa con una profunda hendidura del zarpazo dado por el sanguinario felino. El templo mantuvo su aspecto original hasta fines del siglo XIX. Ya en 1918 se le agregó una nueva fachada, cerrando el atrio semicubierto con una pantalla que pretendía dar un toque italiano al exterior. Las maderas usadas en todo el templo, que son de cedro, lapacho, algarrobo, quebracho colorado y otras, eran traídas de los bosques del Paraguay. En todo el artesanado no hay un solo clavo de hierro, todo es ajustado con madera en forma de trabas y cuñas. En la sacristía se conserva el Cristo ante el cual juraron los constituyentes de 1853, además de un confesionario labrado y el púlpito. Desde la antigüedad las iglesias eran verdaderos cementerios cristianos. En el interior de la iglesia, por ejemplo, descansan los restos del brigadier general Estanislao López y de su esposa Josefa Rodríguez del Fresno. Junto a ellos está el epitafio que dedicara Juan Manuel de Rosas a la memoria del brigadier tras su muerte. También descansa el padre Magallanes, víctima de la tragedia del Yagüeleté, y de fray Adriano Rincón, legendario religioso y personalidad santafesina por adopción, entre muchos otros. En 1942 se lo declara Monumento Histórico Nacional, y entre 1949 y 1952 se realiza una segunda restauración, en la cual se reconstruye el ala norte del convento para instalar el museo. M, la radio más grande.